Aplausos 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 Y de que te dieras cuenta El tiempo está dándote la piel Antes de que te inundara El mar que borró las huellas Fiería el chiquillo feliz ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo cuento ver! ¡Yeah! ¡ WHY Antes de que tú crecieras pa' perder esta partida. Antes de que amaneciera, el mundo querrá hablar a tu imaginación. Uh, recuérdalo, no diste vida. Y en tu habitación desordenaba, no pusiste sobre ola que tus ojos dibujaban. Te pega tu horizonte a tres colores y este barco marinero sigue tan dentro de ti navegando por algún rincón del alma. Y este barco chiquito soporta temporales y sigue despacito atravesando todo un mar de realidades. Suena por el tribón, canto de gorriones, huele a cuentos, canela y corredor. Nuestras velas son tus sueños, chovinones. Al tribón tus manos plantearán, mascarón de tu piedra. Y los besos de tu madre, botarito en nuestra bandera. Aguanta, resiste, navega, navega. El temporal, otra vez golpea. En ti viene el niño, no habrá quien pregunta. Si no es el marquillo, no da ni la nunca. Aguanta, resiste, navega, navega. El temporal, otra vez golpea. Y si es la orilla del falla, no vuelvo a entrar. El pueblo te siente niño, cantando, 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 cantando. Cuando llegas ya acabar, ya acabar, ya acabar. Cuando llegas ya acabar, ya acabar. Menudo despliegue que han realizado. Ahí está Fali Pastrana saludando al respetable después de esa presentación. Y creo que ha acertado, ¿no? Eso de que viene bien descansar un añito, ¿no? Pues sí. Ya han visto la carta de presentación, nunca mejor dicho, de este nuevo proyecto de Rafael Pastrana junto a sus hijos. En la composición musical, un grupo que eso sí, también reúne. Por ejemplo, Willy me comentaba, Willy Olmedo, me comentaba que reunía a cuatro de los últimos de Filipinas después de 20 años. Fali Pastrana, Willy Olmedo el mismo, Manolo Manzano y Juan Pastrana. Le pregunté que falta solo, bueno, además del resto, pero digo que faltaba Guille Barea. También fue componente a quien mandamos un abrazo que seguro que desde Cataluña nos sigue y sigue a este, que es su autor y su coro. Vamos a disfrutar ahora. Qué gran coro, aquellos últimos de Filipinas, ¿eh? Sí. Qué impresionante. Escenografía de Artifex, ese barco de papel que estamos viendo y ese forillo, ¿eh? El tango. El tango. Del reino, campurita. Y, como bueno. El mar. El unicornio. Igual que se tiene un padre, el mayor respeto, a nuestro gran escenario también, se lo tengo yo. Por eso yo no comprendo si aquí no se viene por derecho, tomándose a cachondeo más de cien años de tradición. Y no importa poco que sean de calle o que sean de fuera, pues mientras yo pinto mi vida entera de carnaval, alguien viene aquí para ser el caricato, va a salir por la tele o va a llevarse una credencial. Mientras hay quien lo toma guasa, yo me sumo en esta tabla, hay carabarabatín, carabarabatón y de puros nervios me muero, me muero. En esta bambadina el alma le temblaba a Martina Villegas, a Paco Alba y a Pedro Romeo. Y lo siente también, la lleva en la piel, coita nuestra afición, que son más carnavaleros que otros que vienen de excursión. Si no te vuelve loco el mes de febrero, si no sientes los nervios y es sin vivir. Lo siento mi compañero, pero aquí no puedes venir. Vuelve cuando comprenda que esta batalla, el corazón lo rompe y estaña. Y lo invito a compadre, respeta, respeta, que no hay nada más grande. Que está cantando en el falla, que está cantando en el falla. Bueno, ¿cómo han lanzado el primer tango al concurso? Sin pelos en la lengua, Fali Pastrana nunca se ha mordido ni muchísimo menos la lengua a la hora de decir sus verdades y defender una postura como la que acaba de expresar en esta primera letra de tango, exigiendo respeto a todas las agrupaciones que participan en este concurso, Enrique. Pues sí, Rafael Pastrana Guillén, que está junto a sus hijos, Marcos y Rafael Pastrana Lorenzo. Exacto. Ahí lo tienes, por cierto, bebiendo agua a su hijo, Fali Pastrana, que cañas son estos niños que tenemos por técnico, que los ven antes que nosotros. Anda. Mira, mira, el pergonero. ¿Quién está ahí? En la tabla. Es verdad, es verdad que nosotros, nosotros los coristas, que a lo mejor somos los que peor cantamos del concurso. Porque es verdad que los comporchistas son muy pasionales y son los que más exportan afuera, digamos, nuestras coplas. O sea, quizá también son más guapos que los coristas, ¿no? El caso es que nosotros decimos que hay que tenerle mucho respeto al Falla. Y bueno, ha habido grandes cantadores en la historia del flamenco, como Juan Villar y como el mismísimo Camarón, que han sido carnavaleros antes, antes que grandes cantadores. En este caso, un gaditano como David Palomar, que empezó en el Lavaero, en Juveniles de Bienvenido y de Tiro Tobar, terminó en la botica y ya está llevando por el mundo entero, por todos los rincones, pues los palos del flamenco que él sabe hacer. Y además, es un abanderado de nuestro tango y lo lleva a gala, el ser tan gaditano y llevarlo. Y por eso le queremos tener este regalo. Abanderado del tango gaditano, David Palomar. ¡Vale! 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 No voy a teléfono que se vayan, le vamos a contar una cosa ya que está aquí! ¡Vale! 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 ¡Vamos a tocar el agua! 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 el hijo de Rafael Pastrana parece que que ahora sí, arranca Papurri la altura del recuerdo que dura en este vídeo de creación quitar a Mario la primera o así la misma vida fue sabemos cuál es el principio más nuestro destino eso es otra cantinela no hay que atender de su pecho dejemos los restos no quiero a nadie mareado como avisora al timonera que somos del papel porrumbar sus noventa grados despliega vela que nos vamos que el creador nos ha invocado y el tan rebelde y el tan goljo de Cádiz el niño que nos hizo capitán que la garganta reencontra a los malos presarios cuida de nosotros chaval no nos vayamos a quedar blanco no se van con la suerte pero no en mi canción y a cambio si tú me lo pides contra tu eres mi dolor y paro mi caño volando sin parar de quina a quina tirando por los codos sin descanso y un rete y un cigarro para cuatro y con la sangre secas revueltos pero revoloteando gritaban a los vientos y escribían con falta de ortografía que no hay tiempo que perder y al correr tras el balón remitaba el pantalón pecaban y malizaban cuando no se contrayaban la balicela y la risa tatuándose la piel de recuerdos a granel juntos en la chirigota después en la cofradía hasta que todo cambió y dejaron de llorar y con su bala cortar de mi gran alcalón y entre recuerdos ladraones tú le repites al cielo si deja los gorriones di que los hechos de menos niño, atento al señor Ría que está llenando de tus recuerdos su cantadero tiempo que no corre vuelo a quien lo diría la gran mayoría son en blanco y negro dice que está habitando a Chacón y en el patio la casa de Dios Jesús una bola de sera y un pirulín un Cristo va perdonando y a tu verita la Veracruz son de domingo en el parque zapatos llenos de albero y besos cuando tu padre se iba a palazzillero y una agüita freca la sirena del vapor el brunete y el caleta caballan en un pregón el corpus esperándole tú no sobre la puerta tierra ya dicen blanco y negro que vuelves a la vida cuando este niño los ojos cierran un saludo son de la luna entre la mano que derriba todavía el verso de mí solta, borrancas bajo la palma donde tu alma Se echa a dormir, el tiempo la vistió de la luna Y siguen volviendo a hierba buena y a clave Y de palpar, saca la buña, te arregla que el mundo te va a la luna Y vuelve a ti Y ya sigues siendo la más cálida extensión de una reina que te espera en su balcón Palomas que aunque me cien y te arroba el corazón Aún te pones tras su falda, aún te puedes levantar Sigue tan imprescindible e intocable Aunque te hiciste mayor, aunque este niño creció No te pudiste soltar De las manos de tu madre Para, 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 para Carabateando continuamos la travesía Nos adentramos por las olitas de una mañana Vete levantando espabilate y abre la ventana Para que entre soplos de día Y medio ese gato va esquivando la plastilina Los soldaditos y los combois sin recoger La leche puesta a fuego vivo en la cocina Lava tu cara con agua clara Lo regulamos en la cocina El estar aburrido en la��에 Y nada Eso me lo dié Con razón decía tu padre, el niño me parece a mí, no ha salido carnavalero pa' toda la vía, carnavalero, carnavalero pa' toda la vía. Mientras de esta aventura, su inevitable fin, ya puedo devolverte la ternura y los recuerdos que a suspiro tratan de escapar de mí. Creo que a volveremos, marchar el rato, tan solo te dejo un amor, diciendo desde tu interior, vive el presente que el destino no está escrito, son tan solo carnavalero, 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 carnavalero. Y dile si en la calle has vuelto a corretear, si tu risa de tiempo sigue sonando igual, si puedes aún, te pierdo soñar. Perdón por descubrirte con esta canción, que el tiempo a paso lento te ha quitado el color que antes te daba el corazón. Perdón por descubrirte con esta canción, que la vida es una canción que te va a corretear, carnavalero, 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 carnavalero. ¡Gracias! ¡Gracias!